No, no sabía, perdón. Ah, pero mala mía, no sé qué. No pasa nada. Ahí sí. No, súper rápido, quería contar un poco de Thevenin y el teorema máxima de transferencia y todo eso, súper, súper rápido. Básicamente es confirmarles que, no se preocupen, Thevenin queda igual, pero pasamos de reales a complejos. Entonces, si yo quiero hacer el Thevenin entre A y B, lo único que tengo que hacer es, tengo una fuente de Thevenin que esta vez va a ser compleja, por ende va a tener una fase probablemente asociada, que va a ser la diferencia entre A y B, que nosotros ya habíamos visto que era B por E a la J por esta diferencia de fase que habíamos calculado más arriba. Pero es igual. Yo resuelvo todo el circuito, calculo la diferencia de potencial y ya está. Esta vez ya lo había hecho porque me lo habían pedido de prepo, pero si me hubieran pedido Thevenin directamente, hacía el proceso habitual. Pero con Z en lugar de R. Nada más. Y para calcular la impedancia de Thevenin equivalente, hago lo mismo. Yo lo que hice ahora fue, hago el cortocircuito de la fuente, entonces toda esta rama desaparece y me termina quedando solo esta malla. Lo que hice, para hacerlo bien claro, fue mandé estos bornes para afuera y ahí es bastante claro lo que tengo que hacer para encontrar la impedancia equivalente. Por este lado, acá tengo una Z en serie, acá tengo otra Z en serie. Como antes, es cómodo porque son la misma básicamente, solo están invertidos los órdenes. Entonces, me termina quedando Z y Z, que están en paralelo. Y el Z de Thevenin sale simplemente sumando los inversos y tomando el inverso. En este caso me va a dar Z sobre 2. Es un ejercicio de Thevenin muy pavote, pero a veces ya le dieron bastante duro a Thevenin. Como pueden ver, no hay ninguna diferencia más que ahora hay que pasar al mundo de las Z y de las variables complejas. Esta fase en general tampoco es relevante, a nadie le importa si está desfasado respecto a la fuente que viene, a menos que esté haciendo algo muy particular. Y el equivalente de Thevenin es, como siempre, una fuente, una impedancia equivalente, y bueno, mis dos bornes, estos de A y B. En este caso, el Z de Thevenin es Z sobre 2. ¿Se ve entonces cómo se hace un Thevenin? La verdad que no expliqué nada, me temo, pero capaz si alguien no lo entendió, lo explico mejor. Es como absolutamente análogo a lo que ya veníamos haciendo, pero sumando ahora impedancias con las reglas de suma de impedancias. Sin dudas, paso rápido al teoría de máxima transferencia. Ahora, ¿cuál es el chiste? Yo entre A y B quiero meter una impedancia, una impedancia arbitraria, general, no tiene que ser necesariamente una resistencia. Es una impedancia que yo puedo expresar como una parte real, que en general yo no socia una resistencia, más una parte imaginaria, que puede ser obviamente una inductancia, una capacitancia, una combinación de las dos en serie, en paralelo de la forma que se me ocurra, pero siempre va a haber una resistencia como parte real, y algo, una reactancia, como parte imaginaria. Entonces, si yo tengo que mi equivalente Thevenin tiene una resistencia Thevenin y una reactancia Thevenin, yo sé que la corriente imaginaria, cuando yo enchufe mi impedancia Z acá, va a ser la diferencia de potencial, que insisto, esto es complejo, dividido a la suma de las impedancias. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero maximizar no es la potencia en función del tiempo, porque eso no puedo, porque depende del tiempo, entonces, como que no va a ser máxima para todo tiempo, entonces lo que yo quiero maximizar va a ser la potencia media, o sea, la potencia que me entrega el sistema en un periodo. Acuérdense que 2 pi sobre omega es básicamente el periodo de la fuente. Haciendo cuentas, que yo ya vi que la hicieron en la teórica, básicamente sale la corriente eficaz, que no es más que la corriente en módulo dividido raíz de 2, entonces lo puedo terminar expresando como un medio de la resistencia por el módulo de la corriente compleja, pero módulo cuadrado, entonces me termina quedando real, como debe ser, porque la potencia siempre es real. Estamos hasta acá, si quieren ver los detalles de la cuenta, creo que Pablo ha sido una teórica, lo vi, acá suele aparecer un coseno entre el desfasaje, entre, si lo escribís en términos de la potencia eficiente, perdón, el voltaje efectivo, eficaz, y la corriente eficaz, aparece un coseno, pero a mí no me importa eso, no me voy a meter en ese quilombo, me quedo con esta expresión. Si quieren ver esta expresión, simplemente lo que tienen que hacer es agarrar esta formulita de acá, poner el i, sumarle un e a la i omega t, elevarlo al cuadrado, hacer una, escribir, perdón, tienen que poner e a la i omega t, multiplicando esto, tomarle parte real, el truco para tomar parte real es sumarlo, sumar el i por e a la omega t, más su conjugado, dividirlo por dos, hacer una distributiva de cuadrados, si alguien tiene dudas después, les cuento bien cómo se hace, pero creo que Pablo lo hizo en la teórica, insisto. Entonces, para equivalente a este Benin, la potencia disipada va a ser r, porque la potencia que se disipa es solo sobre la parte real de la, de la imperancia, acuérdense que esto no me disipa energía, toda esta parte, sea un capacitor o sea una inductancia, me va a almacenar energía, pero no me la va a disipar, yo quiero que se disipe, yo quiero que la energía salga del sistema. Entonces para eso, lo tengo que calcular sobre la resistencia. Entonces es, la resistencia sobre dos, por el módulo de corriente al cuadrado, que era esto. Ahora, usando el truco de que, como estos los tengo en su forma cartesiana, sumar, es simplemente sumar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y tomarle el módulo cuadrado, es elevar cada parte al cuadrado. Y bueno, el R que me quedó de antes. Buscando el máximo, respecto de ambas variables, porque ahora estoy en R2 básicamente, tengo dos variables reales, yo quiero maximizar respecto de ambas. Lo primero que me sale cuando derivo respecto de X, es algo bastante cómodo, que es, y que es bastante intuitivo. Si uno ve esto respecto de X, la mejor forma de maximizar esta expresión es, que este término de acá desaparezca, sea lo más chico que pueda, que sea cero. Entonces me da que X tiene que ser menos el X de Thevenin, o sea la reactancia de lo que yo ponga, tiene que ser menos la reactancia del equivalente Thevenin. En algún sentido estoy eliminando la reactancia, o sea, mi Z total sumado de ambos, va a tener parte imaginaria nula cuando yo lo sumo. Y eso es razonable, porque justamente queremos disipar, no queremos almacenar. Entonces es razonable que lo que sea que yo ponga, me elimine todos los términos asociados a un almacenamiento de energía. Y en cambio, para el equivalente factor de R, es un poquito más tedioso, pero se obtiene lo mismo de antes. La resistencia tiene que ser exactamente igual a la resistencia de Thevenin. En la misma cuenta, de hecho, solo que hay un término más acá dando vueltas, que no pincha ni corta. En realidad, va a pinchar y acortar, porque en algún momento yo voy a decir, bueno, pero yo quiero que se cumplan las dos a la vez, entonces voy a imponer esta condición sobre mi siguiente condición, entonces todos estos términos de acá me van a desaparecer, y me va a quedar la misma fórmula que habíamos calculado para la potencia disipada en continuo. Y sale el R de Thevenin. Y lo que tenemos en general es que la impedancia que yo ponga básicamente va a tener que ser el conjugado de la impedancia de Thevenin. Porque tiene la parte imaginaria con el signo opuesto y la parte rara con el mismo signo. Eso es un conjugado. Entonces, eso es cómo se modifica el teorema de máxima transferencia para Thevenin en alterna. Como pueden ver, si yo asumo que estoy en continuo y por ende saco todos estos términos imaginarios, obtengo la fórmula que ya conocía. Así que, esto contiene la corriente continua, y con eso ya, ahora sí, ahora sí, lo terminé. Si tiene alguna duda con algo que haya llegado de la clase, es un buen momento. Bueno, no puedo abrir el chat. se me erró, se me erró. Me fijo yo. No sé qué pasa. Es un lío con pantalla. Dice Tommy Hill que se me perdió un poco. ¿En Thevenin? Sí. No sé. Bueno, voy a volver. Entonces, lo que importa es que la corriente, todo me acuerdo, que es esto, ¿no? y en general, esto se puede probar para cualquier potencia definida como un R por la parte real de una expresión así. o sea, ¿me crees esto? O sea, esto se puede probar, no es nada difícil, pero no... No lo quería hacer ahora, pero si vos me crees esto, Tommy, si no ahora te lo muestro bien. Estás diciendo que en el cálculo la potencia va perfecto. Lo que lo maría más es como la conclusión de que el Z tiene que ser igual al conjugado del Thevenin. Ok, ok. Esto sale de que yo tengo esta función, si yo lo miro, el R de Thevenin y el X de Thevenin, bueno, y el Epsilon de Thevenin, son constantes. Yo estoy poniendo una impedancia Z que en el fondo tiene dos variables libres. Puede tener una determinada resistencia y una determinada reactancia. Entonces, yo quiero que esta función que me queda, esta P de Rx, si querés, es una función que depende tanto de la resistencia que yo estoy poniendo en la impedancia, como de su reactancia, X, yo quiero que sea máxima. Yo quiero que sea máxima un máximo máximo. O sea, necesito que esto es básicamente una función de R2 en R y yo la estoy maximizando. Entonces, lo que pido es que su gradiente o sus derivadas parciales, esto debe ser una derivada parcial, ahora que lo miro mejor, sean cero. Entonces, lo que hago primero es derivo respecto de X, la potencia, me termina quedando esta expresión y yo quiero que esto sea igual a cero. Y esto sale solo si la reactancia de la impedancia que yo estoy poniendo es menos la reactancia de Thevening. Cuando yo resuelvo para R, lo mismo, la misma derivada, pero con R me queda un poquito más complicado, pero como yo quiero que se cumplan las dos en simultáneo, yo básicamente aprovecho para poner esta condición adentro de esto para eliminar este término X de Thevening más X al cuadrado porque como X es menos X de Thevening se me anula y tornando un denominador común y todo me termina quedando una ecuación para R que me va a permitir obtener R en función del R de Thevening. Entonces lo que obtengo es que para que esto se me haga cero el R tiene que ser el R de Thevening. Que es algo que ya hemos visto en continua, era exactamente lo que pasaba en continua, vamos a tener que poner una resistencia igual a la que ya tenías en Thevening para que te quede. Entonces lo que yo digo es, ok, tengo un Z cuya parte real R es igual a la parte real del Z de Thevening. Y su parte imaginaria X es menos la parte imaginaria del Z de Thevening. Entonces, si yo quiero escribir el Z básicamente lo puedo escribir como el R de Thevening más J menos el X de Thevening. Yo llegué a que esta tiene que ser la Z que yo estoy poniendo. Entonces si querés lo puedo especificar que esta es la Z máxima. La que me maximiza la disipación. Pero esto no es más que si yo saco el menos para afuera R de Thevening menos J por el X de Thevening. Aquí nuevamente yo esto lo puedo escribir así, ¿no? Porque al conjugar lo único que hago es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Pero lo de adentro era el MZ de Thevening. Todo esto que está dentro del conjugado es MZ de Thevening. ¿Se ve ahora? ¿Era esto lo que te hacía ruido? Ahí dijo que sí. Que perfecto. Clarísimo. Y preguntó también ¿Por qué no podría ser un mínimo? Es que lo que pasa es que hay un mínimo que es una solución que yo ignoré que si te fijás tengo entendido que si vos pones R igual a cero en todo creo que tenés una solución que es un mínimo pero esa no le presta atención porque no... ¿Te parece que si pones R igual a cero tenés un mínimo? No. Bueno, para saber que sumás en un trato tienes que acordar la derivada segunda pero hay un truquito que es vos sabés que esto es una parábola básicamente en I con pendiente positiva porque todo esto es positivo entonces es una parábola feliz y las parábolas felices tienen siempre a lo sumo un mínimo perdón es una parábola feliz pero que si te fijás va con el denominador o sea ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Perdón. Olvidé eso último me fui un poco al pasto ahí. Para llegar a que sumáximo en realidad tenés que hacer la derivada segunda si querés ser muy correcto pero o sea que este valor de X maximiza es bastante intuitivo porque claramente esto es algo que es siempre positivo entonces vos querés que este cuadrado sea lo más chico posible para que todo este número sea grande entonces claramente querés que este término al cuadrado sea cero porque es lo más chico que puede ser al cuadrado entonces X igual a menos X de Thevenin es bastante rápido de ver y si vos te creés eso esto desaparece lo único que tenés es R dividido algo más R al cuadrado y eso eso es fácil de probar que siempre es un máximo porque arranca en cero cuando R es igual a cero y después se vuelve a ir a cero cuando R se va a infinito porque en R igual a cero es cero en R igual a infinito tengo infinito sobre infinito cuadrado cero perdón matemáticos entonces arranca en cero en infinito se va a cero entonces en el medio tiene que tener un máximo y es el único que encontré así que es ese no sé si eso te convence si no hacer la derivada segunda o calcular el gesiano y fíjate que su determinante es lo que tiene que ser o créeme así que te convencí con ese argumento de que es una función de R de que arranca en cero se va a cero entonces tiene que tener un máximo en algún lado y ese máximo es el único extremo que encontré así que tiene que ser un máximo podría ser un mínimo pero para que sea un mínimo tendría que ser negativo yo sé que esto siempre es positivo porque son todas cosas positivas ¿te convencí? si no no sé es hola ¿me escuchan? sí está escribiendo en el chat dijo que sí perdón es que no lo puedo abrir no sé qué está pasando le hago clic y me ignora ni siquiera me avisa que tengo una notificación acá lo abrí claro espectacular gracias ahí está está bien genial bueno entonces ahora sí con esto a menos que haya alguna duda más a ver ahí pude abrir el chat con magia la de lunes me parece que se subió no está la de lunes todavía yo se la mandé a Pablo sí sí yo se la mandé a Pablo está subida pero tal vez no está el link pero me dijo que lo hacía si no le pregunto esta va a quedar redes prolija porque ah termino de grabar entonces e